Hoy a la mañana terminaron esas presentaciones y el resultado es que podemos hacer un repaso y después algún comentario. Por el oficialismo provincial, candidato a gobernador Alberto Bereltinek, acompañado por Pedro Pesati como candidato a vicegobernador. La inscripción se hizo por Juntos Somos Río Negro y esta misma candidatura nos une Río Negro, que es el partido justicialista oficialmente, lleva también la candidatura de Alberto Bereltinek. Aunque en la lista de legisladores lleva lista propia nos une Río Negro. Y también va a adherir seguramente a esta candidatura el partido de la Unión Cívica Radical, así lo ha decidido formalmente, aunque todavía esa presentación no se formalizó. El justicialismo, que tiene una pata, digamos, con Nosune Río Negro, acompañando a Alberto Bereltinek, tiene otras dos expresiones. La de Silvia Orne, a quien la acompaña Leandro Costa Bruten, con el nombre Vamos con Todos. Era el frente de todos y la justicia obligó al cambio de nombre. Se llama entonces Vamos con Todos. Silvia Orne, del Movimiento Evita, y Leandro Costa, entonces, es otra fórmula. Y otro sector del justicialismo lleva a Gustavo Casas, acompañado por Luisa Villarroel. En este caso, con la denominación Unidad para la Victoria. Hay otro candidato que proviene del peronismo, en realidad es un representante de la derecha, en su momento aliado a Pichetto. Dicho sea de paso, Pichetto desbarrancó con declaraciones estos últimos días. Bueno, ni vale la pena ahora comentarlas. Pero el candidato es Ariel Ridero, que va... El candidato de mi ley, decían. Claro. Claro, claro. Que lleva una lista denominada Primero Río Negro. Bueno, después está lo que era Cambiemos o Juntos por el Cambio, que ahora cambió de nombre, se llama Cambia Río Negro, porque quedó solo el PRO en la práctica con un sector del radicalismo, un sector minoritario del radicalismo. Y lleva como candidato a Aníbal Tortoriello, actual diputado nacional, ex candidato, ex, perdón, intendente de la localidad de Cipolletti. Es el PRO, es el macrismo, digamos, en la provincia de Río Negro, aunque disminuido porque se rompió lo que era la alianza Juntos por el Cambio. Se llama Cambia Río Negro. Otros candidatos por la Unidad Popular y Social, somos Unidad Popular y Social, el candidato es Rafael Samaro, que ya había sido presentado como candidato a intendente de Ingeniero Huergo. Posiblemente pueda ser también candidato en Ingeniero Huergo, porque las elecciones son más adelante. Bueno, Rafael Samaro, entonces, candidato de Somos Unidad Popular y Social, el partido promovido desde ATE por Rodolfo Aguiar. Y Samaro va acompañado por Marcela Roca como candidata a vicegobernadora. También reaparece lo que fue el partido provincial rionegrino, las siglas PPR, aunque ahora, con otro nombre, mantiene las siglas, cambia el nombre, pero presenta a Julio Di Tullio y Hugo Cecchini como candidatos a gobernador y vicegobernador. Y eso se completa con las dos agrupaciones de izquierda, que una izquierda, la izquierda tradicional, que no logró la unidad, y que lleva a Gabriel Musa y Cecilia Carrasco como candidatos del Frente de Izquierda y los Trabajadores. El FUTE, Frente de Unidad de la Izquierda, se denominan ellos. Y también se presenta el MAS con Aurelio Vázquez, en algún momento dirigente de la UNTER, Aurelio Vázquez junto con Dora Rivera. Esos son los candidatos, entonces, a gobernador y vice por las distintas agrupaciones. Alberto Bereltinec tiene alianzas dentro del justicialismo, Doniate que lidera oficialmente o encabeza oficialmente el partido justicialista y también va a ser acompañado por el radicalismo. Por su parte, el justicialismo o el peronismo queda dividido en cuatro vertientes. Una claramente de derecha, otra que acompaña al oficialismo provincial y dos que se manifiestan y son, de hecho, de sus candidatos y candidatas de origen peronista y reivindican esa condición de auténtico peronismo. Pero bueno, va dividido. Así que, bueno, las elecciones el 16 de abril y estos serán los candidatos en la provincia de Río Negro. Bien, se muestra con muchísima confianza Bereltinec por todo el marco de alianzas que tiene y a su vez también lo que son todavía las discusiones que hay entre las dos principales coaliciones nacionales. Sí, sí. Hay que ver, me parece que preparándonos para las elecciones tenemos que ver con qué propuesta, con qué plataforma coincidimos. Es decir, la elección no es una apuesta a ganador. La elección es buscar el candidato o la candidata que representa nuestras ideas, nuestros intereses, nuestros proyectos. Entonces, me parecería importante que esta campaña se realice, todas las campañas, lamentablemente no siempre es así, pero que se hagan en base a propuestas y no solamente a nombres. Hoy conocimos los nombres, estos son los que se postulan, bueno, cada uno de ellos acompañados por la lista de legisladores, la lista sábana que se denomina y las listas por circuito. Hay que recordar que para elegir los legisladores provinciales en Río Negro, se elige uno como distrito único, toda la provincia, es lo que habitualmente se llama la sábana, y tres por cada uno de los ocho distritos o circuitos. Son 24 por los circuitos y 22 por la lista provincial, totalizando 46 legisladores en la provincia de Río Negro. Habría que agregar, bueno, las listas a intendentes y concejales en los 22 municipios en los que se votará el 16 de abril y que también presentaron sus candidaturas. Quizá podamos seguir después presentando candidatos y candidatas a intendentes y concejales locales. Bueno, Néstor, te agradecemos muchísimo por este tiempo. Gracias a ustedes. Bien, nosotros nos vamos al primer corte y ya volvemos con más.